Wanda ha vuelto a ser noticia, esta vez por ponerle precio a la vida del coronel Víctor Reboredo. Ante esta amenaza, la policía está haciendo de todo para dar con su paradero y capturarla. Entre las medidas que están impulsando está la solicitud de alerta roja, lo que permitiría su intervención en cualquier país. Con la muerte del maldito Cris, el nuevo objetivo de la policía es Wanda del Valle Bermúdez. La mujer que se presentaba inofensiva en redes sociales está bajo la lupa y esto se debe a una reciente revelación. Ante esta advertencia, abrieron una investigación preliminar contra la bebecita del crimen, por el presunto delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato en agravio del citado oficial. Además, activaron en primera instancia una alerta azul en 195 países, y luego esta medida varió alerta roja para capturar a la también integrante del tren de Aragua, quien se presume estaría refugiada en Colombia. Que esté Wanda del Valle Bermúdez, esté acá o donde se encuentre, téngalo usted por seguro, como es un compromiso característico, bajo el liderazgo de nuestro señor comandante general de la Policía Nacional de Perú, vamos a capturar a esta dama. Pero, ¿cómo se destapó el plan de Wanda? Luis Castaño, uno de los integrantes del tren de Aragua, fue capturado en una vivienda de San Juan del Origancho, donde tenían cautivas a 13 mujeres extranjeras que eran explotadas sexualmente. Con la policía encima, no le quedó otra que confesar las intenciones de la bebecita del crimen. Así como él, Francisco Neira Sánchez y Wanda Laguaro, quienes serían integrantes del tren de Aragua, fueron detenidos por la policía, cuando extorsionaban a una comerciante de Caquetá. La mujer, que ha sido bautizada como la nueva Wanda, fue capturada exigiéndole 5 mil soles a esta pequeña empresaria, quien entregó el dinero por miedo que atenten contra su vida. Vine a las 7 y 20 de la mañana, subí al piso 10 y pedí que me apoyara, porque no sabía lo que me esperaba. Sin embargo, un trabajo minucioso de los agentes Terna, logró la captura de esta pareja, que en un inicio se mostraba sonriente, pero que en la dependencia policial se pusieron a llorar. Todos estos cómplices de Wanda ya están en manos de las autoridades y se espera que la expareja del maldito Gris sea la siguiente.